Ya que el pie es drenado, el cirujano debe raspar cuidadosamente los huesos del metatarso también. No, o sea... Buenas tardes. Hola, Doc. Oiga, vi en internet sobre mi cirugía y quería preguntarle algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué haces? Estoy jugando al doctor. ¿Perdón? Sí, el hospital está repleto de enfermeras lindas. ¿Y? Todas tienen más de 20 años. No van a salir con un estudiante. Exacto, pero encontré cosas de doctor, me las puse y ya conseguí cuatro citas con las enfermeras más lindas. ¿Qué? ¿Qué? No puedes hacerlo. Claro que sí. Mira, Michelle el jueves, Kristen el viernes, Letitia el sábado... ¡Me aventaste un sandwich! ¡Tú ven acá! No, no puedes personificar a un doctor. Eso es ilegal. No personifico a un doctor. Finjo ser uno. Fingir ser un doctor es ilegal. Si te agarran, vas a parar directo a la cárcel. Uy, no me iría bien en la cárcel. Exacto. Está bien, me voy a quitar la ropa de doctor... Josh Nichols. Hola, soy el doctor Carlson. Dentro de unas horas te haré una cirugía en un pie. Solo vine a decir que... Ay, lo siento. No creí que estuviera interrumpiendo. Doctor. ¿Doctor? Perdón, pero no nos conocemos. Ah, no, no. Soy un sustituto. ¿Un sustituto? Un sustituto. Por Dios, claro. Es el doctor Nussbaum. Sí. Sí, soy el doctor Posbaum. Nussbaum. Nussbaum. Mucho gusto. Pero, ¿qué dicen? Créanme que es un placer para mí conocerlo. Déjenme... Gracias, Josh. Estudiantes, vengan, vengan. Todos, todos pasen. Estudiantes, déjenme presentarles al doctor Elliot Nussbaum, el cirujano más joven en graduarse de la Escuela de Medicina de Harvard. ¿Sí? Digo, por supuesto. Sí lo hice. No lo esperábamos hasta esta noche. Sí, bueno, se pierde la noción del tiempo cuando se está salvando vidas.